Le conté todo lo que había pasado, todo lo que contó Janina. ¿Están en avión, Nicole? Yo estoy en Estocolmo con mi papá. Ah, qué bomba. Esto cambia todo. O sea, le puse Janina a la torre, está diciendo esto, por favor, decime si es verdad o no, si salís con Cosentino te puedo ayudar en algo. Querés salir al aire, ¿no? Lo que hacemos siempre, los que producimos, me acaba de contestar eso. No puedo creer. No sé qué decir. Cambia la historia. ¿Qué hago? Llamame a Janina de nuevo, querés. Cambia la historia. Le mando una foto. ¿Te imaginas? Una foto de arriba. Está en línea. Que haga una foto con el diario de hoy. Pará. Mucho policial. Le estoy contando a Mariana Fabiani lo que me acabás de mandar el mensaje. ¿Querés salir al aire? Te llamamos. Te acabo de mandar un mensaje de voz. Ah, sí, estamos produciendo en vivo. Sí. Se escuchan todas las risas de fondo, no va a querer salir al aire. Pero estamos riendo de otra cosa. Si te mando una foto con el diario del día de hoy, se ve la fecha. Pero no es un secuestro, Mercedes. Bueno, bueno, pero es una buena prueba. Pero no tiene que rendirnos cuentas a nosotros, en todo caso a su marido, a su familia. Digo, ¿no? Bueno, por ahí ella va a querer sostener esto, ¿no es cierto? Pero es cierto lo que dice Mercedes en un punto. Si Nicole quiere desactivar el rumor, es muy fácil. Sí. En un segundo lo puede hacer. Yarina, ¿viste? Viste que justo entró el mensaje de Nicole, te tuvimos que ir a buscar de vuelta. Sí, acabo de escuchar. Ella dice que está en Néstor Conn. ¿Qué te voy a decir? Sí, lo escuché. Yo creo que, a ver, la verdad no nos lo va a decir nunca. Nadie dice. No, no creo. Yo creo que está volviendo porque, de hecho, él insistió varias veces y por la cantidad de horas de vuelo que es de Europa acá. Andás a ver de Milán, dónde hizo escala. De Milán generalmente no vas a Buenos Aires. Puedes hacer Milán-Roma. Sí, Milán-Madrid. O sea, hay un montón de escalas porque Milán es un aeropuerto chico, exacto. Hay que ver dónde ella hizo escala y las horas que tienes que tomarse el vuelo de la noche. Evidentemente es lo que dice Diego. Si ella quiere desactivar el rumor, lo mejor es que postee una foto o que diga estoy acá. No sé. O una foto de ayer. A ver, yo venía hablando con Cubero y antes de que empecemos el programa, yo se lo quería contar antes de decirlo. Le dije que tenía algo que decirle, me dijo que se imaginaba qué. Le dije, después del programa te llamo porque yo no pensaba contarlo hoy. Esto se fue desencadenando solo. Claro, cuando viste que todo el mundo tenía la información, lo dijiste. Bueno, yo lo dije cuando vi que todo el mundo tenía la información porque yo le quería decir a él, lo voy a contar, sé esto, para que él supiera lo que yo sabía por si me quería agregar o sacar algo. Está bien. Bueno, se desarrollaron los hechos como se desarrollaron. Cuando yo le cuento a él, cuando termina el programa, le digo, espero que no me odies, no me contestó nunca más. Otro me hubiera dicho, no, es mentira, ¿de dónde lo sacaste? No me repreguntó nada, o si no, podría salir como habló hoy una hora y acontó hasta que Nicole y él no tenían sexo. Él no quiere hablar y ella claramente va a de mentir. Eso es lo que vemos que viene. Claro. Bueno, te mando un beso, Janina. Porque él hoy contó hasta que no tenían sexo. Un beso. Un besito. Chao. Sí, gracias. Sí, contó todo. Fabián, bueno, veremos si hay más información. Me avisas. Sí, claro. Vamos a cambiar.